Vamos a cambiar de información, señora, señor, para ir a trabajo en vivo y en directo hasta Raúl Bogarín, porque él está con novedades del ámbito policial. Raúl, ¿qué pasó? Adelante. Cristian Adiel, de 25 años, estaba volviendo a su casa y fíjense las imágenes del circuito cerrado, como prácticamente es emboscado por tres personas, quienes lo atacan primeramente, oicó la mano a mano, un golpe, otro golpe, y de repente uno de la campera blanca que se ve en las imágenes del circuito cerrado, saca un cuchillo tipo carnicero y directamente lo ataca en el cuello. Una de las puñaladas le tocó en el cuello y el otro fue en la parte del pecho. Prácticamente buscó matar a este sujeto y de hecho que lo logró. 25 años, este joven que estaba volviendo a su casa, luego de compartir una ronda de tragos. Y según lo que pudimos averiguar, no sería la primera riña que tenían estos sujetos. Hubo un problema de larga data según las investigaciones. Primeramente vamos a escuchar lo que decía la fiscal Irides Ávila. Que este hecho ocurrió en la madrugada, que habían cuatro personas que tuvieron una suerte de riña con el fallecido, que uno de ellos procedió a herirle en dos partes a esta persona, que derivó en el fallecimiento del mismo. La determinación del motivo nosotros no podemos todavía afirmar, pero vemos que hubo una suerte de riña entre varias personas. Del que, por un lado, cuatro personas observamos en las cámaras de vigilancia de la zona, y por el otro lado la víctima, que fue la que se enfrentó a esas personas. ¿Estaba puñalada recién? Dos heridas tenía la persona en el cuerpo, que eso le produjo el shock hipo-bolémico que concluyó en la muerte de él. ¿A qué altura? Uno tenía en la zona del pecho, al lado derecho, y otro en la zona del cuello. Raúl, el objetivo era, claro, no era solamente dañarlo, sino que asesinarlo. Decía, al pecho y al cuello, dos puñaladas sumamente certeras. Exactamente. El primero fue en el cuello, luego en la parte del pecho. Hay que decir también que rápidamente actuaron los agentes de la comisaría 17 de San Isidro. Esto ocurrió en Lambaré, barrio San Isidro. La detención del presunto autor de nombre, Junior Baez Jiménez, fue en la zona del barrio Santa Rosa de Lambaré. Allí en su vivienda fueron a incautar incluso la campera que tenía y el cuchillo tipo carnicero. Por la campera tenía sangre incluso. Posteriormente, en un procedimiento de los agentes del departamento de investigaciones del área central, se logró la detención del cómplice. Se lo ve también en las imágenes del circuito cerrado, Luis Enrique Ortiz Valiente. La otra persona detenida por este caso de homicidio doloso. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal, Wilfrido Mesa. La información que nosotros manejamos es que ellos tienen un problema de larga data y que hoy a la madrugada se encontraron nuevamente y se produjo este desenlace. Incluso hace poco estuvieron en esa misma riña. Sí, esa es la información que nosotros estamos manejando. Y bueno, todos ellos tienen antecedentes. Incluso la víctima. Incluso la víctima. La víctima fatal se encontraba en la vereda cerca de su casa ingiriendo bebida alcohólica. Y en un momento determinado llegaron estas dos personas. Se produjo una discusión entre ellos y después el autor lo hirió mortalmente para luego ambos abandonar el lugar. Eso se está viendo a través de un circuito cerrado. Se está corroborando. Y bueno, posterior a eso se procedió a la aprehensión de ellos. Raúl, ¿cuál será el trasfondo? Pasional, clubes, otras cuestiones. Eso evidentemente está por dilucidarse. Exactamente. Están investigando. Y hay que decir, Marcelo, que una de las personas, el presunto autor, tenía prisión domiciliaria. O sea, que no sean a joven, Curi. Salió y fue a asesinar a este joven de 25 años. A pesar de que en la escuela añadan de proyectos, ya colocaban una grillete electrónico. Porque a veces no sean a joven ahí, pero a veces que se entero de joven y cuacuas. O sea, acá Raúl echa la ley, echa la trampa. Y se ningunea como se quiere la ley. Es así. Además, violencia familiar es la causa por la cual él tiene prisión domiciliaria. Imagínense por qué causa tiene prisión domiciliaria y qué fue lo que hizo a consecuencia esta persona, quien se lo ve perfectamente las imágenes de circuito cerrado en la forma en que atacó a la víctima fatal. Con toda la hazaña del mundo. Gracias.